Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más de este reto hoy decidimos salir hoy dijimos como bueno ya hemos grabado varios vídeos adentro vamos a hacer algo un poquito diferente aprovechando que estamos en esta ciudad que amo con todo mi ser les quería contar yo creo que ustedes ya saben porque en mi instagram siempre que viajo les cuento esto y es que siempre que voy a una ciudad distinta busco en internet cuáles son las mejores tiendas vintage o a cuáles debería ir porque es uno de mis planes favoritos entonces ese es el plan de hoy van a ir conmigo les voy a mostrar que encuentro yo la verdad soy muy mala para hacer blogs pero dije voy a darle una oportunidad en el día de hoy a que me acompañen a que vayan conmigo a hacer este plan y ahí les voy mostrando de todo un poco así que sin hablar tanto vámonos al metro realmente aquí en New York hay muchas de esas tiendas pero decidimos ir a esta zona donde hay varias en el mismo lugar para no demorarnos tanto no gastarnos quizá todo el día buscando tiendas por toda la ciudad sino en una zona específica y les voy a mostrar qué tal me parece mis recomendaciones por si de pronto quieren venir algún momento de verdad que es un plan muy chévere de pronto encuentro cosas para Juanfe también y vamos al segundo metro el tren que estamos cogiendo es el tren L y en esa estación están todas las tiendas ustedes solo se bajan y ahí las venden para los que se preguntan cómo hacemos con el coche ahorita Oli está en su siesta y lo que hacemos es voltearlo yo lo cojo de abajo Juanfe lo coge de arriba y subimos hacemos bastante fuerza y hágale 1, 2, 3 esta es la vida en Nueva York llegamos este es el primer lugar se llama Beacon's Closet me lo recomendó una amiga que vino e hizo unas compras maravillosas y yo dije tengo que ir creo que es bastante grande vamos a ver cómo lo hacemos de pronto buscamos un par más por aquí al lado hay demasiadas cosas que no sé no sé por dónde empezar está muy chévere encontré este pantalón que me pareció súper lindo porque es elegante y me hace falta uno así con este tipo de tela entonces me parece bonito me lo tengo que medir voy a buscar un saco ancho que quiero entonces creo que voy a ir a la zona de hombre eso es un muy buen truco si les gusta la ropa ancha en la zona de hombre pueden encontrar como ropa un poquito más holgada este plan es de venir con tiempo o sea si tienen afán no vengan porque se van a estresar y no van a encontrar nada toca venir Juanfe se estresa un poquito porque no es fan de este plan pero para grabar este vídeo quise acompañarme estoy intentando no demorarme pero sí les recomiendo que tengan tiempo el día que venga a Olí le encanta coger los ganchos y ayudarme ya encontré este otro set que me encantó como satinado muy lindo lo que más me gusta es que está por colores entonces así también es muy fácil buscar como colorido, negro, cafés, verdes, rojos, rosados y ustedes se van por el color que quieran entonces creo que eso le da un poquito más de espacio a la mente ven vámonos acá vamos a medir estas tres cosas me acabo de medir estas dos cosas y me las llevo el set me pareció divino y las dos piezas tienen un precio bastante amigable con mi presupuesto así que va a llevar el pantalón y este set que ya luego les muestro después vamos a pagar bueno fue un éxito total la verdad siento que necesito venir por ahí cuatro horas seguidas a mirar cada rack porque hay muchas cosas que no alcancé a mirar y solo lo vi así como de encimita pero ahí alcanzamos a encontrar dos cosas muy chéveres la idea tampoco es comprar por comprar sino pues en serio comprar cosas que uno necesite o vaya a usar en ciertos momentos voy a ponerle esto sí, ¿ya te ha pasado? sí digamos el set azulito es como para un evento un poco más elegante de pronto para año nuevo para un cumpleaños o algo así y el otro pantalón si es para uso diario con unos tenis unas botas me parece que encontré el pantalón negro que estaba buscando hace mucho tiempo y ya ahora vamos a otra tienda que se llama Friends queda muy cerca aquí y creo que con esas dos va a ser suficiente porque hay que almorzar no le está llevando el coche en este momento solito subilo eso y listo llegamos al otro lugar se ve muchísimo más organizado que el otro en cuanto a que no está tan espichado y tan estrecho sino que es como que uno puede respirar y hay diferentes zonas como de decoración para la casa mejor dicho hay un montón de cosas que no sé cuánto me va a demorar acá espero no mucho voy a empezar por este lado para ir en orden seguramente va a ser un poco más caro que el anterior pero nos podemos llevar alguna sorpresa llegamos a mi lugar favorito en la tienda que son los accesorios y acabo de encontrar el anillo más lindo que van a ver hoy en su vida hay muchas cosas y creo que quiero todo de acá está demasiado lindo miren el que no quería venir que no quería comprar cosas terminó con un gorro me toca hablar aquí cerca porque aquí está el micrófono estaba buscando hace rato un gorro así solo tenía este café y quería uno negrito para otras esta está muy linda así que lo vamos a compartir vamos a ver que más encontramos y nos vamos ya salimos de la segunda tienda esta me gustó bastante más que todo por el tema de los accesorios creo que en lo que más gasté fue en eso porque tengo una obsesión clara con los anillos y aquí encontré unas cosas hermosas compré también un bolsito chiquito y dos gorros para el frío en estas pueden encontrar cosas más nuevas en la de beacons que fuimos al principio es como más ropa usada que pues está en buen estado y ustedes pueden comprar entonces hay esas dos diferencias pero las dos están súper cool creo que ya no vamos a ir a más porque estamos muertos del hambre ya se va a ir el sol también porque se está oscureciendo a las cuatro y media y ya les muestro detalladamente qué fue lo que escogí ya estamos de vuelta y les voy a mostrar más a detalle lo que conseguí sinceramente me hubiera gustado estar por ahí unas cuatro horas en el primer lugar porque era demasiado grande mi amiga que había ido si me dijo como tienes que ir con tiempo eso no es tan llegué y me fui tienes que buscar muy bien en mi afán de grabar rápido y de ir al otro lado y que estaba con oli y que esto y lo otro pues obviamente no aproveche todo el lugar pero igual encontré cosas entonces lo primero encontré este pantalón que me pareció muy lindo porque la tela es bien gruesita algo que tienen que saber es que son tiendas de ropa usada hay otras cosas que son nuevas pero ustedes se tienen que fijar bien cuando vayan a buscar la prenda que no esté con rotos que esté en buen estado porque realmente si hay ropa que se ve más gastada que otra pero pues yo escogí algo que se veía perfecto esto me pareció maravilloso porque quería un pantalón así como elegante con una tela gruesa ancho en la parte de abajo como me gusta y me pareció perfecto entonces este fue el primero que compré y la segunda cosa fue un set que yo apenas vi la tela por allá en el fondo escondía dentro de toda la ropa dije lo tengo que coger porque yo amo este tipo de tela que es como satinada sueltica y la verdad es que el color me mató se veía en súper buen estado esta marca yo ya la conocía que se llama nasty girl es este pantalón largo y esto que me encantó porque es el blazer que es como cortico en la parte de arriba y tiene estos cordoncitos para amarrar la manga y que quede como más sustica la verdad es que esto fue mi cosa favorita me encantó se puede usar esto de pronto con otras prendas este pantalón solito con otra blusa y un blazer y lo que más me gustó de esto es que era el set completo incluso le pregunté a la señora porque no podía creer el precio por las dos cosas entonces pues nada estoy muy feliz con esta compra y bueno eso fue la primera les digo que me hubiera gustado encontrar más cosas en este y seguramente si lo hubiera logrado pero lo que les digo hay que tener mucho tiempo y habían cosas que yo decía como no no vale la pena no vale la pena y esto fue lo que me mató y dije como lo que me mata es lo que debo llevar así que esa fue la idea y también me gusta mucho estas tiendas que se le da un ciclo a la ropa entonces este set es usado este pantalón es usado ustedes también pueden ir a este tipo de tiendas y vender su ropa y así le dan un ciclo a la ropa y uno no está comprando ropa nueva todo el tiempo sino que le está dando la oportunidad pues para que más gente la utilice como en las ventas de garaje que suelo hacer porque la verdad me encanta que otras personas tengan la oportunidad de tener la ropa a un precio pues casi que menos que la mitad siguiendo con la otra tienda esta se llama friends lo diferente de esta tienda es que casi no hay ropa en gran cantidad como la primera sino que es más organizado hay más ropa nueva que ropa usada y hay más accesorios cosas de decoración creo que ya les había dicho pero igual compramos cosas compramos gorritos que necesitábamos negro y verde me parecieron súper básicos y necesarios y juanfe también los va a usar compré este bolsito que me parece muy cool porque es como de los que se cuelgan hacia los lados el color me pareció lindo y siento que necesitaba algo así entonces me pareció chévere y mi cosa favorita fueron los accesorios que no encuentro allá y la verdad es que me parecieron muy lindos entonces me los voy a poner en la mano así como para que los puedan ver estos fueron los que yo escogí estrellitas caritas felices corazón rojo y corazón dorado y estos anillos me parecieron espectaculares creo que también podría conseguir ropa en ese lugar pero si les soy honesta no había tanta habían como tres espacios de ropa casi toda era nueva y la que era de segunda mano pues eran jeans y cosas así que pues no veía la necesidad de tener entonces bueno eso fue lo que compré en el día de hoy me encantaría recorrer cada una de las tiendas vintage que hay en esta ciudad porque sé que encontraría unas cosas espectaculares así que si les gustan este tipo de contenidos de ir a conocer lugares o de hablarles de cosas específicas déjenlo en los comentarios y yo lo sigo haciendo y ya eso fue todo por el vídeo de hoy nos vamos a relajar cuéntenme si quieren ver más este tipo de vídeos si les gustan los blogs la verdad es que yo soy pésima para hacer blogs si les soy muy honesta se me olvida grabar no sé qué decir pero si de pronto este tipo de vídeos les gusta de lugares específicos podemos hacerlo ya oliva con mis anillos y nos vemos mañana con otro vídeo chao